Música Ahorita tenemos un examen de economía super difícil el cual no nos tiene con los nervios de punta así que changuitos aparte de que nuestro último examen del semestre esta clase de economía es super difícil y todo el semestre sufrimos con ella así que no sabemos que esperar del examen ¿verdad David? nos vamos a separar en el examen ¿por qué me grabas? una hora después, dos horas después, tres horas después ¿y te fue bien? ¿cómo te fue Karina? ¿a ti Majo? ¿bien? ¿algo que le quieras decir a la Carla del futuro? espero que ando fracias en la cita ¿quieres decir nada? ¿ni a mí? ¿no me amas? no me odio ¿qué quieres decirle a Aldo? Aldo que te voy a extrañar a ni más así es el bullying aquí ella ella es la culpable ¿qué le es Pancho? mi pelo es protecto felicidades por tu 70 en economía ¿qué me quieres decir? muchas muestras de amor aquí ahorita sigue la clase de economía y digo no de geografía espero que saquemos todos un verdadero 100 ¿cuántos sacaste? ¿tú? Plasencia, Plasencia 107 saqué 100 y ella 90 en 100 eso es la cafetería de la prepa eso sí es amor estamos desayunando aquí en la cafetería hola Fridita todos desayunamos todos estando a la comida ella es Carla y la conozco desde el primer semestre a él ni le hablaba platica ¿cómo fue que me conociste? ay no ni siquiera me acuerdo el día de la foto llegaste y dijiste una foto y yo ok no fue totalmente al revés llegó Valeria y me dijo ay que tal no es una foto y me amaba quería mi pack Pancho ¿cómo nos conociste? tragando como siempre Karina ¿cómo nos conociste? a la vez tengo un libro para ti que se llamaba The Company este publiqué que me había cambiado ahí voy yo la veo la veo este es un mollete mexicano ¿verdad? tiene frijoles queso jitomate cebolla y chile este es poroto poroto en Centroamérica esos son los frijoles refritos que les platicaba en el otro grupo bien americano su comida soy el señor Katsu ¿qué pedo contigo? me robaste dos papas ¿te gustan papas? Pancho es coreógrafo y tiene una agencia ¿verdad Pancho? lo vamos a demostrar ¿qué comida? todo soltero wey y virgen por un mes de que no un mes ves así vamos a estar dos pedos un mes un mes un mes Gracias por ver el video. 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 Estamos en nuestro punto de reunión. De primero y segundo. Denominábamos el bosque porque antes estaba super verde pero ahorita es pura tierra. Ya no hay nada. El cambio climático se encargó de ello. Aquí podemos observar que tenemos un cementerio público. Ahí pueden ver todas las criptas. Say hi to Latinoamérica. ¿En serio? Say hi to Latinoamérica. Ella es Selenita y baila bien. Ah, claro. Cuando quieras. Falta del futuro. Espero que seas presidente. Yo voy a votar por ti. Robas mucho para que me des a mí también. Oh, yes. Dinero, 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 claro. Como cuando te encargan las cosas. Miren, este es el celular que tengo. O sea, con el que estoy grabando es este. Este mismo. Aquí se está haciendo la filmación del documental de Chito. Chito es el de la mochila y camisas. Eric es el productor, el que está dando las líneas para el documental. ¡Achis! Aquí estamos nosotros. ¡Achis los mariachis! Y este es nuestro último camino juntos. Nuestro último camino juntos para acompañar a Carla al camión. Seis semestres haciendo lo mismo. Y hoy es la última vez que lo hacemos. Así que... Amigos, y pues así es como termina el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que hayan conocido un poco de mis amigos. Ay, Dios, no me veo. Ya me veo. Bueno, amigos. Ya como les dije, el video ya terminó. Pero quiero aprovechar para mandarle unos saludos a unos amigos muy especiales del grupo de Ruti San por el Mundo. Porque habemos de muchas nacionalidades. Eso es lo padre. Gracias por el apoyo que me están brindando con ver el video y comentarlo y así. Muchas gracias, amiguitos. Miren, aquí los tengo anotados porque como son un buen, yo sé que se van a olvidar. Tengo mente de hamster. Es Isra, el rudo, a Yuli de Alemania, a Lupita de Sinaloa, a María de España, a Pato, a Brenda, a Vivi, a Reina de Monterrey, a Rulo, creo que es de Veracruz, ¿no? A Ivette, a Bledis de Costa... no. Bledis es de Colombia. A Tina, que es de Centroamérica. La verdad no recuerdo de dónde eres, Tina. Perdóname. Y a Chochi de Argentina. Este, y pues espero que les guste mi video, amigos, y los quiero mucho y espero algún día conocerlos. Bye.